Esta cultura es dura y cruda como el sistema Gente impura censura la duda del problema Quien perdura procura no llevarse por el viento Esta cultura te anula y madura al niño antes de tiempo Siento el incremento de talento en estupideces Lamento el intento de momento me envejece Cientos de elementos atentos del televidente Violento reviento el asiento de supervivientes Aliciente suficiente vente con los impostores Ambiente diferente se consienten los menores Valiente sonriente enfrente del farsante Torrente repelente lo siguiente de humillante Aspirantes amangantes amantes de la envidia Delante del gigante alicante les alivia Cantante expectante del futuro que le espera Currante con talante sin picantes un cualquiera Mosquitera de festeras con la cartera vacía Tapadera de solteras estrategas de compañía Hortera de bolera si no fuera por tu simpatía Poligonera se libera como la nevera más fría Un día no lo comprendía y un buen día le pregunté Su valentía no se medía por el amor de una mujer Sabía que su filosofía debía reconocer Servía con armonía la alegría del querer Esta cultura es dura y cruda como el sistema Cobijo busca cobertizo en un ambiente cálido Esta cultura es dura y cruda como el sistema Se avecina una tormenta y está lloviendo ácido Esta cultura es dura y cruda como el sistema Cobijo busca cobertizo en un ambiente cálido Esta cultura es dura y cruda como el sistema Se avecina una tormenta y está lloviendo ácido Gracias por ver el video.